¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Domingo especial porque más tarde haremos el programa habitual de debate en el que hablaremos de lo que nos ha dejado la Liga. Sobre todo nos entraremos mucho en lo que pase en ese partido del Barça, el debut en Liga. Pero hay amigos, es que el Barça, entre comillas, ya ha empezado a jugar porque hoy ha debutado Luis Suárez con el Atlético de Madrid. ¿Y qué debut? ¿Qué debut del uruguayo? Se notaba que tenía muchas ganas. Vamos a ver si mantiene este nivel todo el año, pero desde luego esos 20 minutos son para enmarcar. Y no solo el uruguayo, el Atlético de Madrid lo ha hecho realmente bien con esa goleada 6-1 al Granada a un buen rival porque lo que tenía enfrente era un buen equipo, el equipo de moda probablemente en el fútbol español y demuestra que esto está para grandes citas y no se desinfla el globo, esperemos que no. Vamos a analizarlo con Daniel Chapela y como siempre, comenta aquí debajo, suscríbete, sé parte del club. ¡Comenzamos! Daniel Chapela, muy buenas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo te va? Hay que decir a la gente que ve Club de Soccer que esto es un programa que estamos haciendo porque Daniel Chapela me lo ha pedido, me ha escrito y me ha dicho no podemos no hacer un programa con lo que acaba de pasar en el Wanda Metropolitano, ¿cierto o no? Totalmente cierto. Y a parte justificado porque la explosión generada por Luis Suárez en los 20 minutos que jugó hoy en su debut en el Atlético de Madrid merecen eso y más. Desde luego que sí. Vamos a hablar de lo que ha hecho Luis Suárez, pero antes vamos a ver el colectivo porque es verdad que cuando Luis Suárez entra, el partido ya está resuelto. Entonces vamos a ver primero esa parte y luego ya vamos a la guinda del pastel que fue lo de Suárez. Es un Atlético que tenía muy buena pinta, no sabemos si va a tener continuidad, pero de momento la carta, la tarjeta de presentación, Dani, es brillante, espectacular. Bueno, yo creo que nos dejó muy buenas sensaciones. Entonces, aunque el partido tiene también diferentes lecturas, ¿no? Arrancó muy bien. Te diría que hasta el penal fallado por el Atlético, que podía poner el partido 2 a 0, el penal que falla Saúl, había sido un dominio absoluto del Atlético de Madrid. Pero además con muy buen juego, con posesión, con mucha intervención de los volantes interiores. Es decir, un Atlético de Madrid ofensivo que, como pasa muchas veces, ¿no? Erró el penal y fue cediendo el control. Yo diría que Granada equilibró bastante el partido hasta terminar el primer tiempo. De hecho, hubo una buena tajada de Oblas que evitó el empate. Pero el segundo tiempo volvió a cambiar la película. El Atlético de Madrid se hizo otra vez con el control, mostrando además, digamos que, muy buenos conceptos respecto de cómo manejarse con balón. Y creo que eso alguna vez lo contábamos, ¿no? El Atlético de Madrid pasó una transición de todas las bajas que tuvo la temporada pasada. El año pasado, sí, sí. No tanto de que fueran jugadores ya con tanto peso en el juego del equipo, sino sobre todo en el carácter de vestuario, en la historia del equipo. Correcto. Perdió jerarquía y perdió también jugadores que le daban una cierta identidad. Pero la verdad es que fue muy ilusionante lo que se vio. Bueno, fue muy bueno lo de Joao Félix, fue muy bueno lo de Renan Lodi otra vez, lo de Trippier, laterales muy avanzados. En definitiva, un debut liguero muy auspicioso. Vamos a ver claves que hemos destacado del partido de hoy. Bueno, yo creo que todos le dábamos al Atlético como uno de los candidatos a ganar, digamos, como favorito a todos los títulos que va a participar. Pero yo, desde luego, creo que lo dice también el mismo. Y luego, vayas claves. Físicamente, no es normal un arranque de temporada así. Están físicamente intratables. Jugaban contra un equipo como el Granada que está más rodado. Es el equipo más rodado porque está jugando previa de Europa League. Es un equipo que está muy bien trabajado también físicamente. Luego, el tema de la defensa. Es decir, es verdad que han encajado ese gol ya al final. Pero prácticamente, tú lo decías también antes, equipo sólido, equipo equilibrado, con jugadores que se suman al ataque pero que son solidarios a la hora de volver a defender. Luego, lo que decíamos antes, no estaban jugando contra cualquier equipo. O sea, con todo el respeto del mundo. No era, no sé, el Huesca. No era el Elche. Estamos hablando de un Granada que, si bien históricamente es un equipo pequeño, pero es el equipo de moda en España. Correcto, correcto. Yo creo que el rival da una magnífica medida de lo que consiguió el Atlético porque es que le metió seis goles a un equipo que fue no solo la revelación de la pasada campaña, sino que justamente se caracteriza por ser muy solvente en esos aspectos y la verdad es que lo arrasó en el segundo tiempo. No recuerdo de un Granada goleado de esta etapa. Ha podido perder partidos pero nunca ha caído humillado ni contra los grandes siquiera. Ahora, hay una cuestión acá que habrá que, digamos, corroborar conforme avance la liga. Hay una intención de Simeone de que su equipo comience a construir un juego mucho más elaborado, mucho más rico. Se ve desde la formación cómo armó la mitad de la cancha. Coque, Saúl, Yanic Ferreira Carrasco, Ángel Correa, más Joao Félix y Diego Costa. Sería un equipo claramente ofensivo para el debut liguero y los cambios, es verdad que los comienza a hacer después del 3-0, también van en esa dirección y te da además la idea de que el Cholo, aquel objetivo de estimular la competencia, lo va a ir cumpliendo, va a jugar el que mejor esté. Con excepciones, ¿no? Uno entiende que hay jugadores fundamentales. Después de hoy lo va a tener difícil para elegir a los del próximo fin de semana, bueno, entre semana y liga. Es que mira, entró Thomas Partey, entró Llorente, entró Luis Suárez, es decir, jugadores que están para pelear un lugar de titulares. Lo de Suárez es otra historia, ¿no? Sí, luego hablamos de eso, de Suárez en concreto, pero también lo tenía ahí como clave. Suárez, no Luis Suárez en sí, sino Suárez como motivación. Yo lo comentaba antes en Twitter, Diego Costa ha estado a un nivel muy alto, para lo que nos tenía acostumbrados últimamente. Creo que le va a venir muy bien que tenga esa competencia al lado. Y luego lo de Joao Félix, evidentemente es un partido. Pero si esta es la línea y la responsabilidad que va a asumir Joao Félix esta temporada, demuestra que es jugador, jugador para tiempo, para darle peso sin problema, vamos. Yo creo que debería ser su temporada ya de asentamiento en la Liga Española y en el Atlético, ¿no? Había que pensar también en esa transición. Pasó del Benfica a un equipo que tiene otro tipo de objetivos y otro tipo de exigencias y a un entrenador diferente también. Hoy se vio el Joao Félix, que seguramente quiere Simeone, ¿no? Temperamental, me refiero… Tiene 20 años, que no se olvide nadie, que tiene 20 años. Eso es importante. Digo temperamental no desde el punto de vista del carácter, sino más bien de la personalidad, ¿no? De cómo pidió la pelota siempre, de cómo fue atrevido para encarar, del peso que fue capaz de tener en el área. Generó un penal que le cometen muy claro, pero estuvo siendo constantemente el socio de todos. Y me parece además que con eso que Simeone le pide, ¿no? Que no solo tenga la personalidad para pedirla, sino que además pise fuerte en el área y llegue a su lado de definición. Sí, sí. Mira, números que yo no había visto jamás en el Atlético de Madrid, con Simeone en el banquillo. En la parte de la defensiva siempre habíamos números muy buenos, pero en la parte ofensiva esto, 17 ocasiones, las 17 ocasiones han acabado con un disparo. No todas entre los palos, pero sí con disparo. Es decir, terminan las llegadas, 6 goles, que ya sabíamos, y una efectividad muy alta. Digo, para lo que es meter un 35%, al final convertirlo en 6, es eso, hay que llegar mucho, ¿no? ¿Esto lo relacionas a la llegada de Suárez directamente o no? Si no hubiera estado hoy Suárez fichado todavía, hubiéramos visto una versión similar de la de Diego. Yo creo que tiene que ver en algún aspecto, ¿no? Digo, perdona, Matizo, digo antes de que saliera Suárez. Sí, lo entiendo, entiendo lo que genera Suárez, ¿no? Lo que es capaz de mover dentro de un plantel. Es difícil de medirlo, pero probablemente algo tenga que ver. Yo coincido que el nivel de Diego Costa sorprendió, sobre todo por lo que le veníamos viendo en el último tiempo. Apareció en el gol, tuvo protagonismo también en el gol de Joao Félix, con una asistencia sin tocar la pelota, porque la deja pasar con mucha inteligencia para que se distrajera la marca del defensor y Félix pudiera definir con comodidad. Se le veía físicamente bien también, que yo creo que eso es fundamental para un jugador como Diego Costa. Tiene que estar pleno físicamente para dar rendimiento. Y después yo no sé cómo estarán esas estadísticas detalladas a partir del momento que entra Suárez, porque esos 20 minutos de Suárez en la cancha fue, uso del lugar común, un vendaval del Atlético de Madrid, como un equipo completo. Mira, estos son los números de Suárez, de él individualmente. En 21 minutos, es que es una barbaridad, en 21 minutos, cuatro disparos, dos de ellos a puerta, que así luego un disparo a los palos, ha dado la asistencia también en el gol de Llorente. Es que, bueno, ya barra libre, Dani, habla del debut de Suárez. No, no, fue realmente una… ¿Sabes a qué me ha recordado a mí? Sí. No sé si te acordarás, al debut de Ronaldo con el Real Madrid, contra el Alavés, que lo habían firmado dos días antes también, sale en la segunda parte, y si no recuerdo mal hizo dos goles y un disparo al palo también. Fue una cosa parecida. Fue probablemente algo así. Sí, lástima que no haya habido público para vivir esta entrada de Suárez a la cancha, porque fue tremendo. A mí hay algo que me llama la atención aquí, es que si uno piensa, Suárez entró por Costa, a mí me cuesta visualizar que Costa y Suárez vayan a jugar juntos. Suena más que pasa Llorente, ¿no? Claro, pero digamos que en la competencia Suárez-Costa, a mí me da la impresión de que Suárez le va a aportar muchas más cosas al Atlético de Madrid que Costa, ¿no? Que Costa en el mejor nivel posible. Sí. En esos 20 minutos, no solo fueron los goles, que es la parte estadística del asunto. Fue fulgurante su entrada y su participación. Me gustó mucho más la manera en que se asoció, el cómo se integró en los circuitos de juego de un equipo con el que he entrenado dos veces, nada más. Parecía que había estado allí de toda la vida, encajó perfectamente, pero ese juego de salir y rebotarle a los mediocampistas cuando lo buscan fuera del área y luego ir otra vez a buscar, es algo que no te va a dar Costa. Costa no tiene esa característica, Costa es más bien un finalizador de jugada. Es verdad que muchas veces te la puede aguantar, pero Suárez adquirió, y probablemente esto tenga que ver de su paso por el Barcelona, una capacidad para recibir, devolver una pared y volver a zona de definición con mucha inteligencia. Y eso es lo que realmente me dio la sensación de que activaba una serie de respuestas en Atlético de Madrid que yo no le había visto. Por eso es que fue tan importante su entrada. Porque uno puede decir, bueno, hace dos goles y no genera tanto como generó. Fueron 20 minutos de una participación activa en el juego del Atlético de Madrid que estuvo por encima de cualquier expectativa que uno tuviera. A mí, cuando entró me daba la sensación, este la va a meter en cualquier momento, ¿no? Pero fue más que eso. Fue lo que futbolísticamente generó a su alrededor. El juego con Llorente, el juego con Coque, dio un magnífico pase-gol para Llorente en su tanto. Esa asistencia es extraordinaria. Y son cosas que Diego Costa no te puede aportar. Tiene otra característica, ¿no? Pero creo que en ese sentido, este Suárez que vimos hoy, además físicamente pletórico, me da la sensación de que, como lo dijimos en la semana, representa para el Atlético un salto de calidad que lo convierte en candidato a todo, desde mi perspectiva. Y gratis, y gratis. Y gratis. Y gratis. Porque esas variables, el Atlético de Madrid las paga encantado, vamos. No va a tener ningún problema. Te hago una pregunta rápida antes de cerrar. Porque te iba a preguntar también por cómo se habrá vivido en Barcelona, pero yo creo que eso va a ocupar gran parte del programa que vamos a hacer esta tarde. No sé si vamos a hablar del Barça y del Villarreal, pero de Suárez seguro que hablamos. Pero te pregunto, a mí me ha parecido, cuando celebraba el primer gol Suárez, si hubiéramos podido ver detrás de esto, aparecía la palabra Bartomeu. Bartomeu, para ti, Bartomeu. Sí, no, supuesto que tiene que haber tenido… Ha celebrado con una garra. Es verdad que él tiene mucho carácter, pero yo creo que hacía tiempo que no lo íbamos a celebrar así un gol. No, no, de acuerdo. Y la integración con los compañeros, la manera en que los celebró, cómo se abrazaba a ellos. O sea, se ve que entró con el pie derecho. Y los jugadores no son tontos. Me refiero a que los futbolistas de Atlético de Madrid saben lo que significa tener a Suárez como compañero. En el mejor sentido lo digo, ¿no? El plus de calidad que les va a dar. Cualquier plantilla quiere tener un goleador de raza como él, porque sabe que los va a ayudar a ganar muchos partidos. Pero me entusiasma más, y vuelvo a insistir sobre esto, lo que va a beneficiar la presencia de Suárez a los mediocampistas del Atlético de Madrid. Porque si este equipo es capaz de… Insisto, con todos los condicionantes, que el partido estaba definido, que se había abierto, es verdad, que era un partido a cancha abierta, habrá que verlo en estático cuando se encuentren rivales que le defienden con el bloque bajo. Pero eso es materia que tendrá que resolver. Pero esa capacidad que te da Suárez para generar espacios y que puedan ser aprovechados por los volantes de segunda línea que lleguen y se incorporan y que todos pueden pisar el área. Coque lo hace, Saúl lo hace, Gurente si está en la cancha también. Ni hablar de Joao Félix, yo creo que podemos ver incluso una explosión ofensiva en el Estatético de Madrid que no la habíamos visto con Simeone. Sí, sí, lo que tanto se lo ha reclamado a Simeone. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, esa victoria que merecía un vídeo de incluso que era de análisis. 6 a 1 del Atlético ante el Granada con goles de Costa, de Correa, de Joao Félix, de Llorente y los dos últimos, en el 85 y en el 94, de Luisito Suárez, que ha debutado a lo grande con el Atlético de Madrid. Dani, esta tarde más y mejor. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!